Hoy vamos a hacer Qlen Skin, una receta tradicional escocesa, como veis, por mi vestimenta. Bueno, Qlen viene del nombre de un pueblo escocés y skin era porque originalmente esta sopa se hacía con carne, pero con el tiempo de la crisis y el tiempo del hambre sustituyeron esta carne por pescado, que este pescado que usan, muy famoso en Reino Unido, se llama Hado, así que dentro vídeo. En primer lugar para hacer esta sopa vamos a echar en una cazuela honda, vamos a echar mantequilla. Yo en este caso uso esta marca que es mantequilla real. Cuando veamos que se está empezando a derretir, vamos a agregarle una cebolla cortada en cuadraditos muy pequeños y le vamos a agregar también el puerro. Y lo vamos a ir moviendo todo bien hasta que ablande aproximadamente unos 5-10 minutos. Una vez que nuestro puerro y nuestra cebollita, perdón, sí, nuestro puerro y nuestra cebollita están tiernos, vamos a echar la patata que la hemos cortado a cuadraditos. Vamos a echar también un poquito de sal. Movemos todo bien. Vais a ver que el olor es muy rico porque cocinar con mantequilla da un olor muy bueno. Y vamos a echar el agua. Y ahora vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 15-20 minutos hasta que la patata esté tierna. El pescado que vamos a usar es jado. Creo que es el pescado que más se consume en Reino Unido. En este caso está ahumado. Es un pescado que creo que en España es el abadejo. Y bueno, ahumado tiene un sabor bastante especial que le viene muy bien a esta sopa. Mientras nuestras patatas se van haciendo, hemos puesto nuestro pescado en una cacerola. Le vamos a echar leche y ahora vamos a echarle también crema. La crema que vamos a usar es single. Os digo cuál es para cocinar. Sería esta, ¿vale? De la marca Emel, la single cream. Porque la double es para montar y repostería. Y echamos la nata. Y a fuego medio-bajo vamos a dejar que se cocine unos 8 minutos. Han pasado 6 minutos y hemos visto que el pescado ya está hecho. Con mucho cuidado vamos a ir moviéndolo y partiéndolo con la misma espumadera en trocitos más pequeños. Bueno, como veis las patatas han absorbido todo el agua. Ahora vamos a echar la mezcla de la leche, la nata y el pescado. Y lo vamos a tener en el fuego, nada, unos 5 minutitos a fuego medio-bajo. Lo vamos a mover con mucho cuidadito para que los sabores se integren. Y una vez que comience a calentarse le vamos a echar un poquito de perejil picado. Esto es opcional. Lo vamos a mover. Y nada, en 2 minutitos esto está más que listo. ¿No veis qué rico huele? Bueno, pues ya tenemos hecha nuestra sopa. Mirad qué pintaza. Y bueno, se suele acompañar con pan y mantequilla. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!